10, 12, 13, 14 Hola, es hora de correr por ellos. Corre por nuestros héroes de la Armada de Colombia el 28 y 29 de agosto. 3K y 10K. Por $50,000 recibirás un kit de camiseta, medalla, número y tula de tela. Además, participarás en la rifa de un carro y una moto. ¿Te quieres inscribir? Escríbenos a los números que aparecen en pantalla. Recuerda, los ingresos de esta carrera serán invertidos en su totalidad en programas de educación y rehabilitación a través del deporte. ¡Te esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias!